¿Y Jungkook es avergonzado en vivo por sus pedos? En un momento cuando estaban transmitiendo los chicos, Jungkook se levantó para buscar champán y al escuchar el sonido de la botella abriéndose, J-Hope le preguntó si había sido un pedo. Tras este comentario, Jimin y Taehyun comenzaron a burlarse del miembro más joven. Los pedos de Jungkook son tan fuertes, ¿verdad? Jimin bromeó. Jungkook hiciste un pedo, agregó Bi. Al tener al tiro en su contra con burlas, Jungkook intentó defenderse. Para luego utilizar a ARMY en su discurso. Vinimos a buscar una buena vibra y ¿por qué de repente estás hablando de pedos? Todos nuestros ARMY también se tiran pedos. ARMY no se tira pedos, alegaron Jimin y Taehyun. Como era de esperar, la discusión terminó en una serie de divertidas reacciones entre los fans en las redes sociales. ARMY no se tira 4 ¡El de ARMY no se tira 5 ¡Qué truco es el Jokok que brangu! Cuando ven a con él se me ha gustado el BANGU. ¡Nos amigos? ¡No se ha perdido! ¡No se ha perdido! ¡No se ha perdido! ¡No se ha perdido!